Música 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 Ya no puede caminar, porque no tiene, no se le falta. La dos patitas detrás, una picara chacolica. La dos patitas detrás, va a pasar la pucaracha, la pucaracha. Ya no puede caminar, porque no tiene, no se le falta. La dos patitas detrás, la pucaracha, la pucaracha, ya la llevan a cerrar. Tengo cuatro sentidotes, yo creo que está en gris. Cucaracha, la pucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, no se le falta. La dos patitas detrás, la pucaracha, la pucaracha, ya no se le falta. No tiene, no se le falta. La dos patitas detrás.